El día de hoy se empezó la jornada con otra visita por parte de la asesoría de vivienda y se les dio la posibilidad de empezar el proceso de caracterización porque hay un proceso y unos procedimientos para poder cumplir en la estructuración de un proyecto de vivienda. A este segundo llamado tampoco se le dio trámite por parte de los ocupantes. En tercera medida convocamos a la personería municipal, a la oficina encargada de vivienda, a la secretaría de gobierno, a la inspección de policía y convocamos también como corresponde a nuestras entidades que deben velar por los derechos fundamentales de las familias. Convocamos a la comisaría de familia para que acompañara este proceso. El proceso se surtió como corresponde en términos legales. Los forcejeos y las fricciones se presentaron después del desalojo, no en el territorio donde se encontraban ocupando estas familias, el predio privado. Tenemos resultados lamentables. La violencia jamás era el camino. Bueno, cientos de familias afectadas hoy económicamente también, cientos de familias afectadas en su salud, en su tranquilidad y en su convivencia y múltiples afectaciones al sistema hospitalario, como quiera que resultaron afectados en ese proceso de desalojo. Uno de ellos, una víctima, un lesionado por arma de fuego. Ese proceso está en materia de investigación judicial. Y estamos trabajando para que se determinen las causas y si hay lugar a sanciones, que se cumpla como corresponde.